Atón, lavavajillas y a mixto el frigorífico, que es lo que tú querías, ¿no? ¡Uy, sí! ¡Mira! ¡Y qué lavavajillas para la mamá! ¡Mira! ¿Quién no va a fregar nunca más? ¡Yo! ¡Mamá! ¡Nunca más me va a fregar! ¡Ay, qué bonito! Cocina, graciosa, todo nuevo y trocerámica en lavavajillas, por fin. Tengo un lavavajillas. Estela se ha vuelto loca cuando ha visto su lavavajillas, cuando ha visto su horno, su microondas, ¿no? Y el espacio que tiene ahora, que no tenía antes, ¿no? ¿Tú te has fijado aquí en todo lo que tienes, no? No, es que no estás fijado en todos los aparatos que tienes. ¡Hola, mira! Una freidora, una licuadora, o sea, tenemos de todo. Estela ha alucinado con todas las cosas que tenía. Dice, mi cocina, mi cocina, tengo horno, tengo lavavajillas, tengo frigorífico, algo tan usual para nosotros. Y qué tanto echaba de menos ella porque no lo tenía.